La temporada de incendios forestales 2017 prácticamente terminó con un saldo regular para Coahuila. La secretaria del medio ambiente, Glantina Canales, aseguró que los siniestros fueron en cantidad y proporción menores a los del año pasado. Siempre hay riesgo, todos los días nosotros analizamos el riesgo de incendio para poder hacer la planificación y la movilización del personal y la preparación de equipo, las guardias. Ahorita estamos en una época más baja de riesgo, eso es definitivo, porque hemos tenido temperaturas más bajas y también lluvias que mantienen una humedad ambiental más alta y que es menos favorable para los incendios. Pero ya en los últimos meses prácticamente no ha crecido de los un poco más de 100 incendios que teníamos. Destacó que las condiciones ambientales ya no son tan propicias para los incendios forestales, pero el factor humano es el que podría provocarlos. Siempre se está atento a esas cosas, tanto en las tormentas eléctricas como en los días de alta visitación. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Fernando Hernández.